Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Continuamos con las 7 y 4 en punto de la mañana. Y para no fallar tanto el clima como esta bonita naturaleza, ahí está, dándonos el sol la bienvenida a esta mañana hermosa. Y tenían razón, salió el sol, el clima está espectacular, hay una pequeña brisa sacudiéndome mi flechillo. Con mi pelo al viento, contento de la vida, porque vamos a empezar, ¿qué les parece? Claro que sí, este es el sector del desayuno de tan solo 5 minutos. Aquí arrancamos. Ya no bailo así, ya puedo empezar. Ah, muy bien, ya se está recuperando, porque esta semana es mejor. Va a recuperar al 100%. Bien. Bien, entonces, había que practicar el tema de los crepes, nos estuvimos adelantando por dos razones. Primero porque vamos a hacer unos dulces ahora, y por la segunda razón es porque al mediodía vamos a hacer unos canelones de la nona. Así que si estamos listos, 3, 2, 1, arrancamos. Por un lado, leche calentita, pero es una leche con avena. Ustedes saben que la viene... Ya viene con avena, usted ya le echó a Nico. Hay una leche con avena, saborizada de la avena, y por aparte le hemos aumentado las hojuelas de avena. Perfecto, muy saludable. Que esté bien calentito. Y a esto, despacito, despacito, suave, suavecito. Ajá, despacito. Mientras, Nicole. ¿Qué hacemos, así directo o lo colamos? Hay que ir despacito, así mezclando para que no se nos armen los rumos. No, una más, por favor. Ay, ya que sea 12. Tiene que ser chocalatuda la cosa. Ya. Vato, vato, si quieres, lo ayudo con más. Mientras, a ver, tenemos unas... Sí, podés ayudarme por aquí. Está, está. Que vaya matiendo eso, lo vamos a meter de última en el microondas. Y acá... Perfecto. En estos crepes. Es cocoa, ¿no? Es cocoa, eso, ¿sí? Sí, se huele al piro. No importa la formita. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de dulce de leche con estas... Este caramelo de pipocas. Muy bien. Que estamos tratando de pelearle un poco a la humedad. Perfecto. Para que se nos seque. Ok. ¿Has visto que hay unas barritas parecidas así? Que se hacen de esa forma, ¿no? Son barritas que se hacen de esa forma. Había pensado alguna vez... ¿Mostrarlo? ¿Mostrarle a usted en la casa la técnica para poder hacer las barritas de cereales? Mira cómo bate que bate el chocolate. Hay que comenzar de la mejor manera la semana. Lo hacemos aquí en la cocina de la Revista al Día en el desayuno de tan solo cinco minutos con un desayuno espectacular, nutritivo, saludable, dulce, para que usted se levante con esas buenas energías y la buena onda que tenemos también aquí en la Red Bolivision. Me parece perfecto. A ver, déjame probar el sabor. Vamos a usar una cuchara que no sea... A ver, no se quede, por favor. Se ve que está calentito esto. Hay que quedar en su punto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les falta un poquito? Para mí está la tuti ahí. Muy bien. Creo que está bien. Entonces, esto que están así tosaditos. Así, levantando las manos, así, así, moviendo las cinturas. Dulce de leche, así, 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 así. Miren, que llegue a todos lados. Oiga, eso se ve espectacular. Se me hace agua la boca. Acá va el otro. Ahí va otro encima como una capita. Tiqui, tiqui le pone boca ahí. Tiqui le dice que iba a estar tosadito. Uno más. Uno más de tres capitas. Mirá, Fabiana. ¡Qué rico ese dulce de leche! Fabiana, vos que te gusta lo dulce. Me encanta lo dulce, de verdad. Panaca, el chocolate, la dulce de leche. Lo podemos dejar ahí sirviendo allá a nuestras casitas. Ok, Miquel, averigué mi interpensión, decía la famosa India María, ¿se acuerdan? Y vamos con otro más, la última. ¿Cuántas capitas le va a poner? Con tres creo que es suficiente. Con tres, perfecto. Ahí está. Se siente el tostadito. Y ahora... Me preocupa un poco la pipoca. Miren, esto es básicamente... Es como un caramelito. Muy práctico para hacerle a los niños también. Muy nutritivo. Entonces la idea ya está. Y pongo a hacer el desafío también para que usted lo haga en cinco minutos. ¡Wow! Y esa práctica... Sensacional. Esa es la práctica para no pasar un poco de... Y esto lo vamos a traer aquí porque tenemos para rematar cremita de leche. Muy bien. Ya nos enseñó el viernes. ¿Ven a hacer la cremita? Un trapito, así que son para mojar y eso. Están ahí abajito, mirá. Vamos muy bien de tiempo. Un minuto con tres segundos exactamente. Póngase el cronómetro. Bueno, hágalo también. La oportunidad está para poder disfrutar, saborear, pasarla bien en la cocina. Y pasarla nice. Pasándola bien, pasándola nice. ¿La pasó bien el fin de semana, Benjamín? Yo la pasé muy bien. Voy a ser sincero. El sábado me dediqué a dormir un poquito más. Tenía como un retraso. Tenía cosas pendientes ahí en cuanto a mi sueño. Busquemos una cucharita, por favor. Estamos dando vueltas por aquí. Tengo unos tenedores. Muy bien. Aquí está. Lo vamos a compartir desde la tabla. ¿Le vas a poner la crema, Chantille? Es que esto es prácticamente de cada uno, ¿eh? Muy bien. Pero había crejita, así es que hay que aprovecharla el otro día. Y la congelamos. A gusto de cada quien. Esto se puede congelar. Ahí está. Perfecto. Un poquito de nuevo. ¿Tienen ahí el cuchillito? Cuatro, tres, dos, uno. Eso es. Tiempo, tiempo, tiempo. Esto se corta ahí. Triangulitos. ¿Van a abusar? A ver acá. Ojo que miren, grandote así. Ay, esto está tan calentito. Avena, importante, leche, un poquito de cacao para ponerlo divertido. Esto está exquisito. ¿Sabe esto? Esta avena con chocolate, con cacao. Está muy bueno. Y esto también es sencillo. Ágala en casa. Sobre todo algo. Estamos buscando ser prácticos. La economía del hogar. Entonces, si vamos a hacer crepes, podemos a la mañana hacer panqueques. Como me estaba preguntando un colega, un compañero de trabajo. En realidad, el mundo me estaba preguntando cuál era la diferencia. Él está preocupado porque se está por cazar. Entonces, quiere conocer esos tips dentro de cocina. Ah, se quiere cazar. Sí, lo sabía. ¿Ya sabe hacer arroz o nada? Está anotando. Ahí se lo ven. Ahí se va. Está anotando. ¿Ya sabe hacer arroz usted? A ver, venga. Con su teléfono. Está anotando continuamente todo. Ahí viene el mundo. Que pregunte vivo la diferencia del crepes a un panquequeque. Claro, que es un desayuno de los sencillos, un tobisito con leche y unos tostaditas. Eso sí. ¿Eso lo va a mantener a la futura esposa? No, habrá que aprender más. Por eso estaba aquí ahí. Habrá que aprender, pero antes de cazarse también. Claro, no. No, pues por eso, digamos, siempre me pongo a mirar todas las recetas que hacen mis amigos. Eso es un poquito... Está muy bueno. Bueno, que a mí me cuesta guardar el tema de la cocina porque nunca... Pero anote, sepa, es una recetita. Siempre me lo anoto en mi teléfono. Por eso decía que estaba ahí sentado ya anotando. Está preparado para todo este hombre. Muy bien. Si usted lo anotó, lo puede buscar ahí en las redes sociales, en la página de la revista Al Día. Usted va a descargar cada una de las recetas que hacemos porque lo ve todo y está ahí nuevamente al vivo. Es verdad. Y de paso, un saludo a la argentina que vienen en dos repetidoras. A la una de la tarde lo ven en Córdoba, donde yo estoy. Y ahí está la gente que me conoce. Igual para todos. Salta a mis familiares que les encanta ver eso. Ya salta a la linda. ¿Cuándo vamos para allá? Salta a la linda cuando quieran. No veo lo de ahora. Lleguernos de paseo a toda la producción. La vamos a llevar a toda la producción a pasarla. Perfecto. ¿Sabe qué? Y a perderé. Quiero felicitarlo porque su desayuno está riquísimo. Esperemos que lo haga en casa también porque le salió espectacular. El sabor está increíble. Y este fue el desayuno de tan solo 5 minutos. Y nos encantó. Así que usted también hágalo. Dulce, dulce, dulce. Como te quiero, dulce. Ahí está para alegrarnos la mañana y estar con todas las filas cargaditas. Hágalo en casa para los niños y así van a ir con toda esa energía alcológica. Realmente delicioso. Ya volvemos con nuestros canelones al estilo la luna. No me lo pierdo, su canelo. El ritmo que te traigo es fuego para ti. Te enseñaré a bailarlo levantando las manos. Esto fue el desayuno en 5 minutos.